¡Eh! ¡Aluche! ¡Ahí, amigos, desgraciados! Ya quisieran este aluche, desgraciados. Oiga, señoras, señoras, hoy tenemos directamente el pancracio mexicano, porque así decía el doctor Alfonso Morales, el pancracio mexicano, al ciclón Ramírez Jr. ¡Ah, gracias! Desde la mañana está diciendo que ustedes no se pegan, que pegan, que todo es mentira, lo de la lucha, que nada más se hacen así. Y que sobre todo tú. Él me dijo, él me dijo, ¿eh? ¡Vas, güey! ¡Vas, güey! ¡Vas, güey! ¡Vas, güey! Yo siempre he dicho que es verdad la lucha, pero tú, vas, te lo agarro, te lo agarro. ¿Por qué le pegas? ¿Qué te agrede? ¿Por qué? ¿Tú lo agrede? No, 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 ¿por qué lo agrede? 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 ¿Cómo? A ver, enséñame, enséñame cómo es el pierrotazo. Espérate nada más y la arrumame, el modusco. Y luego, levanta la carita para que no salga así. Al máximo. ¿El pedacito es de atrás? Con espacio. ¡Otra! 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 ¡Hándela al servicio médico! Bueno, sigan con su entrevista. Ya me lo llevo. Ya te agárrate. ¡No, me agárrate. Ya llévatelo. Mira, nada más vino a hacer relajo este, muy gracioso. ¡El ciclón Ramírez con nosotros, señores! Gracias. El ciclón Ramírez que ya la historia de la lucha libre mexicana en algún momento ya había aparecido y perdió la máscara y ahora tú traes este gran personaje en donde ahora lo estás poniendo muy en alto. Híjole, la verdad es que sí, es un legado que me dejaron muy comprometido, ¿no? La verdad es que sí es algo muy difícil, pero creo que con el trabajo que hemos llegado haciendo lo hemos hecho muy bien y hemos salido avantes, ¿no? La verdad es que la gente nos ha recibido de buena manera. Eso es lo mejor. Pero ya te vi que te estás metiendo ahí con varios, como luchador independiente, teniéndote en la torre con ya luchadores importantes, como por ejemplo el hijo de Fishman, ya con el hijo de Octagon también, que ya estuvo por aquí. Sí, sí, híjole, cada vez que, creo que como en todos los lugares, cada vez que vas creciendo los rivales van siendo más difíciles, de más peso, pero digo, como siempre he dicho chiquito, pero sí les parto su mandarina en gajos, no tenemos miedo, aquí seguimos trabajando y pues nada, nos seguimos preparando siempre en el gimnasio para este tipo de encuentros y este tipo de oportunidades que la lucha libre me está brindando, ¿no? Sí, porque yo sí ya te he escuchado en varios lugares, yo ya te he escuchado en varias plazas, la gente está hablando de ti, independientemente de que estuviste en el Hexatlón. No, en Cuatro Elementos. No, en Cuatro Elementos, en Cuatro Elementos. Oye, tengo un beso aquí, ¿verdad? Sí. Dice que, dice que tengo un beso. ¿Qué? ¿Qué? Espérate, en Cuatro Elementos estuviste. En Cuatro Elementos, sí. Y te fue bien, ¿no? Pues ahí anduvimos echándole. La verdad es que quiero meterme en varios lugares. Este, para que la gente vea la otra cara de Ciclón Ramírez, ¿no? No siempre en el cuadrilátero. De hecho, ahorita andamos con un programa también, con Oliver La Roca, haciendo ahí un programa de comedia. Estoy ahí como que, este, ¿cómo se llama? Haciendo competencia. No, jamás, jamás. Ya me anda retando mano a mano en comedia, muchachos. No, jamás, imagínate. No, jamás. Eres una gran estrella para esto y pues no. Vamos empezando, vamos empezando ahí echándole ganas. Bueno, estamos metiendo en todo lo que se pueda, que se escuche siempre el nombre de Ciclón Ramírez, Ramírez Jr. y pues bien agradecido con todo lo que se me ha brindado, las oportunidades y más de estar aquí, ¿no? La oportunidad que me diste de estar aquí en tu programa, ¿verdad? No, es tu casa. ¿Ya te rifaste la máscara o no? Sí, sí ya me ha tocado, pero pues todavía la traigo. Ah, pues ya ganamos una cabellera, se llama la del Chacal, aquí de la Ciudad de México. Y próximamente estaremos en Texcoco nuevamente haciendo un máscara contra cabellera. Entonces, ¿contra quién te vas a rifar? Se llama Latin Boy, este. ¿Latin Boy? Es un latimbón. Ah, es un latimbón. No, no se preocupen porque voy a salir con la mano en alto. ¡Eso es todo! El Ciclón Ramírez. Oye, ¿qué ha sido lo más chistoso? Porque todo el mundo piensa que, como dice Jorge, ¿no? El que le pegaste ahorita, que dice que no se pegan, que sí, que no, que... Claro que sí se pegan, pero también cosas, también pasan cosas... ¡Archis! También pasan cosas chistosas, ¿no? Archis es mi amigo, no le puedo pegar, Archis es mi amigo. Pero mira, él también... Yo creo que ese huracán ya es depresión tropical y no sé qué. Te dejo huracán, hijo, tráemelo, tráemelo, porque le está diciendo huracán al ciclón desgraciado. ¡No le saques! No le meta. Huracán Ramírez es otro que anda también por ahí, ¿no? Sí, 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 de hecho Huracán Ramírez Jr. es mi primo y pues ahí andamos haciendo dupla cuando nos toca trabajar y pues siempre representando la lucha libre mexicana en otros países y en cualquier lugar que nos inviten, ya sabes. ¿Qué? Ya está donde Estados Unidos, ¿no? Sí, he tenido la fortuna de trabajar en Japón, estuve trabajando en Japón como mes y medio, por ahí anduvimos. En la Unión Americana pues hemos estado en varios estados de los Estados Unidos y aquí en la República Mexicana ya casi ya no la tenemos nada. Ya, sí, oye, oye, ¿estás casado, divorciado? Sí, casado. ¿Casado? Felizmente casado. Le iba a preguntar si le había hecho una huracán a alguna japonesa, pero pues no. No, 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 digas lo que si no me cortas. Dice, si no ahora sí te parto tu mandarina. Oye, ¿qué te...? ¿Quieres saber lo que será? Ah, no, muchas gracias, muchas gracias, María Reca. Oye, algo chistoso, porque todo el mundo cree que son golpes y porque nos han platicado que también adentro de los vestidores también se agarran, ¿eh? Sí, 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 pues... O sea, pero se... Ah, pero otra vez. Oye, pero se da... Ahorita, 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 ahorita. Oye, se dan su tiro, ¿verdad? Su tiro también, pero se lo cantan en serio, ¿no? Sí, la verdad es que a veces las rivalidades llegan a ser tan fuertes que afuera del ring también se llega a dar uno de sus catorrazos, pero es parte del show, ¿no? Es parte del negocio, este... A esto me gustó dedicarme, entonces, como decimos, sin llorando amaricarme, ¿no? Exacto, porque por ahí dicen que sí se agarran ahí adentro, que se cantan el tiro y hasta que se cansen, ¿no? Sí, 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 hasta que se acabe. Y esto ya puede concluir en un máscara contra máscara, máscara contra cabellera, entonces, pues hasta que acabes con tu rival. ¿Y algo chistoso que te haya pasado en una lucha? Uy, híjole, pues... La verdad es que han tenido la fortuna de que siempre voy bien concentrado y pues así cosas... Alguien del público te grite, ¡ah, yo quiero agarrar esas machas! Algo así, ¿no? Una ocasión me pasó, fíjate que no llevé los ojos azules y la gente no me creía que era yo, me dicen, ¡ah, ese no es el original en Aguascalientes! ¡Ah! Yo no sé por qué no llevaba los ojos, digo, ¿qué pasó? ¿Cómo creen? Ahora sí ya, pásamelo, pásamelo, ahora sí lo vamos a agarrar, ahora señora. Necesita una buena masajeada, ¿eh? Sí, pero... Samitis te hablan. El Ciclón Ramírez Junior con nosotros, gran amigo. Muchas gracias. Síganme en redes sociales, dales en su maraca, Ciclón. Y quédate con esa máscara el tiempo que más puedas, por favor, ¿ok? Muchas gracias. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!